Antes de hablar sobre rupturas, yo creo que lo importante es reflexionar sobre lo que se ha conseguido, sobre los acuerdos, sobre los medios, sobre cómo este cambio ha beneficiado a Extremadura. En este momento, las familias gozan de mejor estabilidad económica, tenemos menos paros, tenemos más exportaciones, hemos dejado el infierno fiscal en el que estábamos. Un pacto se rompe cuando no se cumple. Nosotros tenemos 60 medidas que vamos a cumplir y en ellas no está esta actuación. Creo que lo que es importantísimo es ver cómo Extremadura está funcionando y cómo está recibiendo estas actuaciones de este pacto. No, no hay preocupación.